Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Ya veis, mucho verde, estamos en el norte, estamos en Asturias, patria querida. En el concello de ayer y aquí en la población de Cabañaquinta, esta bonita población Astur, que tiene cerca muy bonitos puertos y hoy vamos a diseñaros el puerto que nace en las mismas calles de Cabañaquinta y no es otro que la Collaona, un puerto que ha sido ascendido en distintas ocasiones por la Vuelta a España y que sirve de enlace para este valle para subir a Cotovello que está muy cerca de aquí, o el puerto de San Isidro que es fronterizo con León, o sea que es un puerto con, bueno, no tiene final de etapa, pero sí que tiene historia lo que es ciclista. El puerto son 5,5 kilómetros, casi al 8 de media en porcentaje, o sea que ya son números un poquito exigentes, en distancia no es muy largo, es mantenida su dureza, por lo que será interesante encontrar un ritmo adecuado. Y luego ya sabéis que estos puertos la dureza está con la intensidad en la que se quiera subir la exigencia, y como bien dijo Perico en su momento, aquí fue de los sitios que más sufrió. Aquí a mano derecha es donde damos por iniciada lo que es la subida. El día está un poquito gris, pero esperemos que no nos sisbee, bueno, el típico urbayu de la zona aquí suele hacer por las mañanas. Ya os digo, vamos a tener un muy buen asfalto, un puertecito, ya os digo, cortito, exigente, pero bonito también en su trazado, con cierto curveo, veremos poco a poco como la población de Cabaña Quinta queda cada vez más abajo, y eso pues siempre es bonito. Aquí ya conocéis a mi buen amigo Marce, natural de aquí, de Cabaña Quinta, por lo que conoce palmo a palmo lo que es la subida, y nos irá contando un poquito, pues como es, sus secretos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dentro de 500 metros, de 500 metros, llegamos con una clave de señal, famoso aquí en el puerto, aquí en la Curbona. La primera curva que encontramos es en la curra del puerto. ¿Te acuerdas? Hace unos años, hubo una caída aquí en el puerto de los principales. ¿Bajaban por aquí? Sí, bajaban, que no metían la curva, simplemente. Ah, es el curvón que dices tú, ¿no? Sí, tiene los cinco primeros con el que no daba. ¡Ostras! Bueno, aquí queda la población, como hemos dicho a nuestra izquierda, vemos enseguida cómo hemos cogido altura, y bueno, cuesta respirar, porque hay que enseguida subir pulsaciones, encontrar el ritmo, ya os digo, es fuertecito. Bueno, yo considero que sería un segunda, cinco y medio no es mucha distancia, pero una media casi del ocho, ya es exigente. Un segunda o un tercera duro, o un segunda raspón, está ahí, ahí. Pues si la vuelta lo pone como un segunda, bueno, un primera, pues creo que un poquito, pero bueno, comparado con los gigantes, con los monstruos, con los mitos aquí cercanos, porque solo hay que decir que el angliru está aquí al lado, está muy cerca, con 25 kilómetros, con eso está todo dicho. O sea que, angliru, cobertoria, bueno. Sí, sí. ¡Oh, pues vaya, justo! La curva parece que no, pero bastante se las trae. Sí, sí. Aquí se llega ahora, hasta la mitad, la curva parece que se da. ¿Rápido? Sí, aquí en frente, ya te lo enseñaré, es una iglesia pre-románica. Ajá. A ver si se las tiene que cubrir. Bueno, no vamos con todo metido, pero casi, para poder, pues no sufrir mucho, poder hablar, y tener aire en los pulmones. Aquí, claro, los asturianos, pues le sobran coronas. Madre mía. Bueno, veis que el asfalto, buen estado, carretera de doble carril, no hace falta arcen, tampoco tiene un tráfico exagerado, aunque es una carretera que une dos concellos, ¿no? De paso. Ajá. Qué bonito. A ver si le saco una foto. Aquí vemos las vistas sobre el valle del río Ayer, que es el que da nombre al concello, y según, si no me dice lo contrario, Marcea, mano izquierda, arriba, es donde corona Cotovello. Ahora está un poquito tapado por las nubes. Y eso. Sí, sí, arriba. Fue final de etapa. Hace unos años a la vuelta, que ganó en un vasco, ¿no? Muy que el nieve. Subirlo, ¿no? Madre mía. Joder. Hombre, porque le venían los lobos detrás y le iban a pillar. ¿Eh? Llegó a meta como si. Y ya se me ha ido de paseo. Serrápio. La iglesia. Exacto. Bueno, ya veis, el desnivel mantenido. Aquí nos da un pequeño descansito. Un poco. Ajá. Una curva, una gran de peligro. ¿Eh? Una hora de bajar. Sí, sí. Sí, porque se da buen asfalto, una pendiente no excesiva, pero sí, en la que puedes coger mucha velocidad y puedes llegar a confiarte en alguna de las curvas. No frenar donde toca y el susto, vamos, lo tienes asegurado, ¿eh? Hemos girado en esa herradura y cambiamos las vistas. La montaña queda a la izquierda, las vistas a la derecha. Y como ya sabéis, en los puertos hay que saber aprovechar pues todas las bondades. Todo ello enfrente. Tapado por la por la niebla. Otro bello pues que tiene unos números que equivalerían más o menos aproximadamente a dos collaonas. ¿Eh? Prácticamente es el doble. En desnivel, del ocho también. Dice tranquilo. ¡Jole! ¡Madre mía! Pues el día que apriete hace 15. Madre mía, aquí Marce, cuando ve muchas rutas que hago en Strava siempre me comenta ¡Quiero tus piernas! Sí, sí. No será al revés. ¡Oh, qué bonito! Ya os digo, es un puerto que ofrece unas vistas muy chulas. La baña quinta abajo. Nada, exacto. Vemos desde donde hemos venido. La verdad es que para los que no estamos acostumbrados a tanto verde siempre nos llama mucho la atención. Yo siempre he dicho que cuando repartieron el rotulador verde empezaron a pintar desde arriba y en función iban bajando hacia abajo se quedó ya eso de que no tiene tinta ya no va y dicen a ver cuál el marrón pues trae el marrón o amarillo marrón. Y también es muy curioso cuando vienes hacia Asturias desde el centro por León es que hasta casi que no estás en Asturias todos son rectos llanos así que fueron a repartir las montañas y Asturias dijo topa a mí y dejaron a León sí sí topa a mí pero el sol el sol el sol porque no te ha curioso llegas por ejemplo en San Isidro o San Isidro pues por ejemplo que vienes desde León y llegas arriba y dices ¡ay qué sol más bueno! y te vas acercando a San Isidro o pajares es lo mismo y empiezas a ver nubes arriba y nada es cruzar bajar y dice ¡jo! el sol aquí no se atreve a venir esto es Mordor bueno lo que pasa es que claro están al lado del mar las montañas la humedad el aire marino pues sube la humedad hacia arriba de forma brusca y es lo que tiene bueno prácticamente que buenas ánimos me da dice mitad son cinco y medio y el Garmin me dice que quedan tres y medio o sea que como mentimos los ciclistas para animar al compañero no es que a él se le pasa muy rápido no digo por 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 el cambio del puerto sí digamos que se vuelve un poquito más salvaje no más las dejas atrás lo que es la población ya veis que tráfico pues es escaso bueno a ver tiene pero no es muy abundante no es inexistente por lo que siempre hay que ir con cuidado y precaución y bueno ya nos vamos haciendo lo que es al desnivel ya hemos cogido un poquito más el ritmo el kilómetro más duro es al 8, algo es del 3 al 4 estemos a punto de empezarlo pero porque es el más continuado no tiene estos pequeños descansitos que nos ofrece la subida sí fíjate que marce nos ha quitado ni el chubasquero es como en la época del Larry Bird en el básquet que iba al concurso de triples y no se quitaba ni la sudadera de calentamiento porque decía que él no necesitaba casi ni ni quitársela y ganaba ganaba o sea que ay madre mía las piernas me piden otra corona pero yo veo a marce que le sobran y digo me da vergüenza no lo digas no lo digas que si digo yo la mía bueno ya veis muy buen asfalto puerto que bueno hoy no hay sol en este momento pero que nos ofrecería buenas sombras bonito entretenido un trazado sinuoso también con las herraduras justas tampoco tenga mucha recta pero sí que pues ir enlazando una curvita que sea de vaguada siempre lo hace más llevadero parece que avanzas más y un puerto pues eso que te adentra en Asturias que te hace disfrutar mucho lo que es de esta bonita tierra yo creo que marce en el bidón lleva sidra que es lo que le cambia habrá que preguntarle a samuel Sánchez cuál es su secreto madre mía hombre por supuesto por supuesto por supuesto lo que pichiquen más a 2 un poco más lejos más a 2 como de ayer una cosa de la viana ajá tiene 2 valles exacto 2 valles 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 3 valles 2 valles 2 valles 2 valles 2 valles 2 valles 2 valles 4 valles exacto exacto bueno pero tanto te escribí la vuelta a España para ganar con distraeres no tiene excesivamente dureza vamos a ver, eso de dureza yo, donde soy, pones este puerto de 5 y medio al 8 y la gente lo rodea yo siento que es una media de 35 por hora bueno, pero los pros son otra no cuentan pero seguro que Kiyaskovsky lo subiría a 35 pero no podría hablar como lo hacemos nosotros igual es que se le olvidó algo y tenía prisa creo que venían detrás le debía dinero a alguien que iba por detrás como podéis ver, porque venís de un lado pero está nublado, pero porque es temprano y da sensación de que va a abrir y aquí pues, este fresquillo mañanero oye, hasta se agradece y es muy clásico, muy típico de aquí si hubiéramos venido más a mediodía pues seguramente si tuviera más en la zona más bonita hace como túnel nofín 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 Lo dicho, estas zonas tan arboladas que te hacen como especie de túnel a los que no estamos acostumbrados, no tienen mucho encanto. Ahora sí, ahí ya hemos pasado. Quedan dos y poco para coronar. Qué bonito el contraste de ver las nubes apoyarse en la cima de las montañas. Como dejarse caer, querer dejarse caer y mirar un poquito más arriba y ver cómo se abre, ver el cielo un poquito azul. Tiene su encanto, ¿eh? Tiene su encanto, no tiene su encanto, no tiene su encanto. Sí, bueno, aquí se regenera todo muy rápido. Tiene su encanto, no tiene su encanto. No, creo que no. No, es que no, no. Bueno, acá va una, bueno, acá Moniteiro y Lagos van. Bueno, aquí parece que se abre un poquito, que nos dará un pelín de vistas. Vamos hacia la derecha. Vamos hacia la derecha. Vamos hacia la derecha. Vamos hacia la derecha. La verdad es que es bonito el entorno, ¿eh? O el estado nublado. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Bierres? Ahí a la izquierda, ¿no? Ahí a la izquierda, ¿no? Ahí a la izquierda Ahí en la izquierda Ahí en la izquierda Ahí en la izquierda 100 metros de cerca No se van a ver si es lista Llegamos a una pequeña capilla No nos van a ver Ah ¿Ves? Cosas que Cuando subes con gente que conoce Pues te va indicando Y vas descubriendo Y conociendo Aquí hay un pequeño Descanso Y ahora Ya volvemos otra vez A El último kilómetro Manteniendo a los dos recientes Pero tiene que tener un poco de freno Y ahora nos permite Esta curva abaguada Poder ver lo que hemos dejado Atrás Tiene un coche Tiene un coche Tiene un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Un coche Ya entramos en el último kilómetro. Ya entramos en el último kilómetro. ¿Es justo el límite del concello, la cima? Sí, sí. Ajá. Ya entramos en el último kilómetro. Ajá. A ver, cocinar rutas. ¿Ves? ¿Ves? Masterchef. Es Marcechef. Sí, sí. En el ordenador te vas emocionando y no vas pensando en las piernas. ¿Eh? Pues ahora esto, ahora esto, va. Cuatro minutos de nivel. Bueno, una vueltilla. Mira. Espérate que ha dicho una rucha y dice, oye, para redondear, ¿qué te parece? ¿Cómo podemos decir? Ah, pues nos vamos a Cotovello. Casi nada, hombre. Vale, subimos y bajamos en un momento, va. Claro. Y ahora, pues, ¿por qué no está cerca? Si no, hacemos un par de... Es que... Vamos, aquí, Marce, el año pasado fue Local Engine del Angliro. O sea, no de cualquier sitio, del Angliro, ¿eh? Claro, subí a algún amigo y digo, Marce, acompáñanos. ¿Qué tal? Y el... ¡Pum! Al Angliro. ¡Ja! Bueno, ya estamos muy cerca de Coronar. Bonitas vistas. Cabaña quinta abajo del todo. Y aquí ya, pues, vemos el cartel de Puerto. Y aquí algunos no ponen pegatinas, pero se ve que unos cazadores lo dedican para afinar la puntería. Vaya pena. Alto de la Collaona. 850 metros de altitud. Y bueno, ya nos vamos despidiendo todos vosotros. Confiando que os haya gustado el vídeo o el puerto, seguro que sí. Recordaros también que podéis suscribiros al canal y recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo. Darle al me gusta si así ha sido. Y dejarnos algún comentario si lo crees oportuno. También, si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicado en la página web de Todo Ciclismo Radio, o apartado de puertos en 360 grados, podrás hacerlo. Y aquí, viendo la precisidad de las vistas, el paisaje que nos ofrece la mañana, os decimos adiós de la forma que más nos gusta. Y os deseando que seáis muy felices. ¡Hasta la próxima!